¿Para qué me sirve la vida si ya no te vengo aquí? ¿Para qué me sirve la vida si al cabo ya te perdí? Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida? 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 ¿Para qué te 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 sirve la vida? ¿Para